El amor a primera vista lo emocioné en mí Después de amarte comprendí que no estaría tan mal Robándote la mitad No me importó si arruinaríamos la entera de amistad No me importó ya que falta Eramos ya buenos amigos del labón Eramos ya buenos amigos del labón Te acusó el barrio tanto y te fuiste regalos Y te agarré a pesar de saber que estás a cabo mal Me gustó el amor a ella terminar Cuando callamos de lo que estábamos Solo tú no necesito más Me adoraría lo que dure en eternidad Debe ser perfecta para mí, perfecta para mí, perfecta para mí Y mi amor, ¿cómo fue? Que dejo a ver también Que eres mi amiga y ahora eres mi mujer Debe ser perfectamente, exactamente Lo que yo siempre supié Así suena el taco ¡Qué buena! Mi taco, seis de doce ¡Qué buena! No hay ver de dos con tu junto La primerísima ahí El tiempo que pasó Resultó un temor Nos conociamos pero antes El tiempo que hablábamos Lo que queríamos Nos pagábamos otros Entonces el amor Nos pagábamos otros ¿Pare? Ya está sola ya Nos tiene de reír Entonces el tiempo enamorado Y te aseguro que Toda la noche se llama El amor En el amor Lo que queríamos Después de que vemos El amor Todo el día Tiene de reír A pesar de esa En el amor Y de que está Nos pagábamos Nos pagamos Números Y de que tú Nos pagábamos Te aseguro que Te aseguro que Sólo te Lo que dure en eternidad Debe ser perfecta para ti, perfecta para ti Es una perfecta para ti, mi amor ¿Cómo fue que fue? No me crees que tiene una voz hermosa De ahora en el viento Debe ser perfectamente Que yo siempre soñé